Hola, buenos días. ¿A qué sitios os traigo? ¿Cómo mola? Falta nieve, todavía falta nieve. ¿De qué va este vídeo? Perdón, estamos a 10 bajo cero. Este vídeo va sobre la necesidad de abandonar viejas costumbres e incorporar nuevos hábitos. Mira, a veces adquirimos costumbres que creemos que nos ayudan, pero no nos ayudan. O que en algún momento nos ayudaron, pero que han dejado de ayudarnos en el momento presente. Pues a veces, después de una especie traumática, un despido, una separación, yo qué sé. Pues cogemos esas costumbres que no siempre son buenas. Muchas personas les pasa con el alcohol, por ejemplo, tiene una época de estrés y en el alcohol encuentran refugio o encuentran reposo para un alma estresada o atormentada. Qué épico me ha quedado. Estoy con otro libro. Estoy con una novela. Tengo tres novelas en marcha. Una, súper, 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 súper dramática. Es el género. Otra, súper, 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 súper divertida. Y otra neutra. No sé, ya las iré desarrollando. Bueno, pues total, se nota que ya estaba con la épica. Ese corazón atormentado, pues encuentra en el alcohol, pues cierto reposo. Pero, pero a lo mejor te has separado de tu pareja, has cambiado de trabajo o han cambiado las circunstancias que hicieron que consumieras alcohol, comieras demasiado, llevaras una vida más sedentaria o te castigaras de cualquier manera o tuvieras un hábito de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha cambiado abandonar esas viejas costumbres e incorporar nuevos hábitos. ¿Cómo? Pues con una firme voluntad de adquirir esos nuevos hábitos. Poquito a poquito, con flexibilidad. No te agobias un día de los saltas. No pasa nada, no pasa nada. No es un trabajo perdido. ¡A la mierda! Todo. No, 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 no. Persevera inteligentemente y revisa, pues como un par de veces al año. Yo lo hago, ¿eh? De hecho, ahora mismo estoy en este proceso. Ahora mismo cuando estoy subiendo, esquiando, ¿no? Que esto, bueno, hago una parte, yo soy una parte con Nuria y con Ali. Entonces, revisa si tiene sentido seguir manteniendo esas viejas costumbres e incorporar nuevos hábitos. Bueno, lo dejo aquí. Cualquier duda o pregunta, enviame un correo a tomas.net y os responderé encantadísimos. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!